¡Venga Alan, vuelve, vuelve campeón! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, LA, muy bien! ¡Venga, venga! ¡Vengacio! Muy bien, ¿no? Y Sergio también, muy bien. Y Alan. Muy bien, muy bien. Venga, venga, no perdís tiempo. No perdís tiempo. Venga, va. Venga, 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 Carlos, muy bien. Venga, Carlos, muy bien. ¿Dónde pueden pujar? Venga, Alan, venga. ¿Qué le ha pasado? Venga, Carlos, muy bien. Venga, Crack, Crack. ¿Qué ha pasado? Ya está bien, ya está bien abajo. Venga, 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 ya está. Ya está. Venga, Venga, venga. Venga, campeón, testigo. Venga, Alan. Ahí ya. Molde, Brenda, venga, 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 molde, guapa, molde, molde. Venga, Brenda, venga, venga, apretemos, 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 muy bien, 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 muy bien Venga, 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 va. Molven, molven. Venga, Brenda. Venga, guapa. Venga, Brenda, guapa, molven, molven. No te equivoques, que vas, molven, molven. Venga, 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 Brenda, ja está. Venga, venga, guapa, venga, que ya acabas. Venga, que ya acabas. Venga, Ari, venga, Marina, molt bé, molt bé, venga. Venga, Gabriel, apreta, ja, va. Venga, apreta, ja, va. Molt bé, Brenda. Venga, 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 venga.